Sí, nosotros a las 9 y 20 aproximadamente recibimos la llamada de bomberos voluntarios de Vicuña Máquina que nos pedía colaboración en la jurisdicción de ellos a la zona de Soler, donde había varios focos de incendio a la vera del ferrocarril, ya que ellos se encontraban trabajando en la zona de Laguna Oscura, Paunero y todo lo demás en el mismo tipo de incendio. Así que bueno, concurrimos desde acá con dos dotaciones, una autobomba y la camioneta, bueno, con 10 bomberos, nos hicimos presentes en el lugar, ellos tenían una camioneta con dos bomberos que nos guiaban y bueno, se trabajó, se trabajó bien, todo en la zona de Soler, siempre en el préstamo del ferrocarril y como es, y bueno, él se había metido en campos vecinos, en algunos rastrojos y demás, producto bueno del chisperío que producen los cañaverales, ¿no es cierto?, que ante el fuego explotan y van ocasionando daños así, con un poquito de viento que había, a distintas distancias. ¿El fuego lo considera el estado de Soler? Sí, sí, aparte, o sea, por la magnitud y por la cantidad de carga que había de fuego, dado que bueno, como sabemos todos, lo podemos apreciar en cualquier lado, al dicho del ferrocarril, los matorrales, pastizales y demás, crecen y crecen y bueno, no se controlan y bueno, sucede en algún momento que hay tanta cantidad de pastizales y aprovechando la ocasión de estos tiempos con la gran sequía que estamos sufriendo, pero es fácil para que se prenda rápido y bueno, un poquito de viento se propague. Qué bárbaro, entonces, ¿el maquinista no se habrá dado cuenta con que el fuego habrá seguido para acá, para Le Valle o no? Y nosotros estuvimos trabajando desde la altura de Soler, para que tengas una idea, hacia, nos vinimos trabajando hacia Le Valle, cruzando, bueno, la calidad cautiva y después tuvimos focos de incendio acá a la altura de la antena y demás, calcula que estuvimos trabajando más o menos en 10, 12 focos distintos. Yo creo que sí, el maquinista a lo mejor no se ha dado cuenta, no se ha percatado, pero lo que pasa es que cuando pasa el tren, a través de la chispa o lo que sea que prenda sin querer, cuando se hace grande el incendio ya el tren está a una distancia considerable, que creo que el maquinista no tiene forma de, digamos, de parar a pagarlo, ¿viste? O sea, nada que decir, ¿viste? Entonces, no es motivo para, digamos, ver la culpabilidad de alguien, sino que, bueno, de acuerdo a la situación que se está viviendo y por la gran sequía, lo siento, y que, bueno, esto es para tener en cuenta y que tengan precaución más de todo los propietarios de los campos que están a la vera del perrocarril, que, bueno, tienen ese peligro constante, ¿no es cierto? Y sí, a lo mejor también uno dice, el maquinista, si se te da cuenta, esa es una parte de la información que a lo mejor la distancia no la ve también, porque hay que... Sí, seguro, seguro, aparte, no sabés si puede haber sido producto de la máquina o producto de rozamiento de las ruedas con los mismos rieles, hay un montón de cosas, ¿viste? Hoy por hoy un tren te lleva 60, 70 vagones, 80, entonces algunos llevan más de 100, pero no sabés qué es lo que puede pasar y, obviamente, te repito, mientras el incendio es chiquito, el tren va pasando, pero cuando se hace grande ya el tren está a una distancia que no creo que pueda solucionar algo. El tema durmiente, estas cosas, porque nosotros vivimos viste que habían estado trabajando hace tiempo atrás, hace un año atrás, gente, y había durmientes, digamos, puestos nuevos ahí, ¿no tomaron fuego los durmientes? No, 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 porque la zona de lo que es de las vías, los durmientes están tapados con piedra, o sea, está bien, y digamos, de las vías a medio metro, un metro, te puedo decir, para cada lado, es todo piedra. El yuyo, bueno, está liviano, obviamente, que puede ocasionar, pero bueno, un poquito de una chispa para un lado o para el otro, viste, con un poquito de viento, es un combustible de muy rápido a arder. Así que, bueno, no, también se alivió la situación, porque bueno, en la zona de Soler, en los campos, propietarios mismos se habían puesto a trabajar con sus herramientas, haciendo contrafuegos y demás, que bueno, ocasiona también que la calle, al estar viste, poco atransitada, también tenía su maleza y demás, que eso hacía la propagación también hacia los campos. Claro. Y bueno, nosotros cuando volvimos para el lado de Levalle, que bueno, veníamos con la ruta, así que vieja, a la altura de la antena también, sucedieron varios focos de incendio, que también es el mismo producto del tren, ¿no es cierto? Pero lo ha podido trabajar bien, estuvieron casi de las nueve de la noche hasta las tres de la mañana, como te decía. Sí, sí, nosotros salimos nueve y media de la noche y volvimos dos y media de la mañana. Y bueno, y como pasa en estos casos, y a lo mejor va a pasar hoy también, son zonas muy calientes que se reinicia, se reinicia el fuego. Y bueno, anoche también a las cuatro de la madrugada, cuatro y media, nos avisan que se había reiniciado, así que bueno, salió otra dotación con cuatro chicos y que bueno, habían estado de relevo y se trabajó también ahí extinguiendo eso. Pero bueno, te repito, o sea, gracias a Dios no había mucho viento y se puede trabajar bien, digamos, tranquilo. Sería bueno que la gente colabore, en este caso si llegue a haber alguna cuestión de incendio en esos sectores y que avise rápidamente, o trate de apagarlo rápidamente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, para no robarte tanto tiempo, sé que estuvieron trabajando toda la noche, y bueno, le estoy robando el tiempo yo, ¿van a enviar gente hacia la zona de la sierra, o todos ustedes, ¿tienes de valle? Sí, han ido a trabajar ayer casualmente, han salido tres bomberos de acá de la valle con la camioneta móvil, han estado trabajando en la zona de Yardino, Villetardino, y ahora, bueno, por comunicación que tengo esta mañana, se han ido a trabajar a la falda. Ajá. Así que, bueno, estaremos en contacto a ver si van a trabajar posiblemente por todo el día, y bueno, a la noche estén de regreso.